Bueno, ya está el segundo día, vamos a ir, según eso, a un viaje, bueno, a un tour de tequilero, ya casi vamos a ir a desayunar. Mi amor, ya casi está lista. Ya casi está lista, mi amor. ¿Estás emocionada? ¿Quieres ir a tomar tequila? ¿Cómo no? Te pedí esta devoción. Teníamos una vista interesante, pero creo que lo usamos. Pues todo estaba cerrado y venimos a nuestro querido Starbucks. Más seguro. Al típico. Al típico Starbucks de la que me. Tal vez le faltó dinero aquí. Pues yo pedí uno de, un panín de chorizo español y mi amor, un quiche de jamón y queso. ¿Qué tal está bien? Oye. Oye, sí, sí. Mi mocha es un típico chuparate. Mi amor, no cambia, yo a cada rostro cambio. Sí, sí, sí. Lo que ya puede ver. Sí. Ajá, ok. Dos personas. Sí. ¿A qué recorrido van? Sí. Allá atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes van a andar con Nevas dos recorridos. Sí. Me nombran dos a ver. Y vengan de Cachí. Vamos. ¿Le decimos cómo? Sí. ¿Cómo? Necesito. ¿Cómo le decimos? Cachí. Cachí. No venden gorras por aquí. Ponte junto a los piños, mi amor. ¿Qué te parecen los piños, mi amor? Esa es tequila sin procesar. Huele mucho. Sí, es que tiene que... ¿Cómo se llama? Hay que... Lo tienen que fermentar. Ah... No sé exactamente cómo lo hacen. Tal vez ahorita nos vayan a explicar, pero sí. Y hay un caballo. ¿Dónde estás? Buenas noches. Pues, ya. Esto tiene que increíble que me duplican. Sí, la pregunta más. Ol *** 栄 u助caben. Que me gustó el torrón. Alimmtra. Estiché así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.